El Ministerio de Salud informó que se mantiene la vacunación contra la rabia para perros, tomando en cuenta que se han incrementado los casos de personas mordidas por estos caninos. El Área de Salud de Guatemala Central hizo un llamado a los guatemaltecos para vacunar a sus mascotas en los distintos centros de salud, debido al incremento de casos de personas mordidas por perros. El Ministerio de Salud, a través de un acuerdo ministerial, el 136-2019, nos especifica realizar una jornada de vacunación canina cada mes de octubre de todos los años. Entonces, durante esta época nosotros estamos vacunando perros y gatos en toda nuestra jurisdicción, que sería la ciudad capital, el área metropolitana. Entonces, también nosotros realizamos vacunación a demanda durante los meses de enero a diciembre. Ahora no tenemos ninguna distintiva, ¿verdad? Siempre las personas se pueden acercar a los centros de salud si no han vacunado a sus mascotas, más específicamente durante la jornada. Entonces, pueden acercarse, ¿verdad?, si su perro está recién nacido o no lo vacunó durante el mes de octubre en la jornada de vacunación canina. Pueden llevarlo al centro de salud. Nosotros tenemos vacuna antirrábica canina. Para nosotros es un placer poderlos vacunar. Ahora se acercan con el personal de saneamiento ambiental. Salud también pone a disposición la vacunación para personas que hayan sufrido la mordedura de un animal para evitar un brote de rabia. Básicamente, como la rabia es una enfermedad que se transmite entre animales mamíferos y el humano, pues, eventualmente resulta siendo afectado al ser mordido por algún animal transmisor. La etapa, básicamente, preventiva en esta situación, pues, es la vacunación de las mascotas a nivel comunitario. Ahora, si ya una persona se ve expuesta por una mordedura, especialmente de perro, y en áreas rurales, pues, hay otros animales como las vacas, murciélagos y otro tipo de animales mamíferos que pueden transmitir la enfermedad. En este caso, deben acudir a un centro de salud o, si es en horarios inhábiles, pues, a un hospital en donde se les proporciona la vacuna antirrábica humana y también hemos tenido inmunoglobulina antirrábica humana, que previene también, esa se administra a nivel de la exposición de la mordedura y ahí evita la propagación del virus si es que el animal estuviera infectado con rabia. Los horarios de atención en los centros de salud son de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y por medio de las unidades móviles que visitan los distintos barrios de la ciudad.